Una fiesta hermosa, estos tres días, está como esta noche, está lleno de gente, todos los puestos trabajando a full, y bueno, esto es una fiesta. Ahora van a seguir seguramente los artistas, está el grupo principal que es Agapornis, o sea que bueno, feliz, feliz de que la gente esté disfrutando. Mirá, la verdad que para mí es un orgullo ser el intendente de Villa Langostura, mi agradecimiento enorme al gobernador Omar Gutiérrez que me dio la oportunidad, y es el que nos apoya día a día para que esta gestión sea cada vez mejor, y bueno, vamos a trabajar para toda la gente, para los locales y para recibir el turismo, y bueno, agradecido de la función y del momento que estoy pasando. Mirá, hoy me dijo el secretario de Turismo que tenemos un 95% de ocupación, lo podés ver en la calle, vi el desfile de carrozas, estuvo llenísimo, los locales, las confiterías, o sea que bueno, que todo enero tuvimos un muy buen marco de ocupación, y bueno, y hoy me confirman que tenemos el 95%. Viene creciendo, nosotros comenzamos a preparar la fiesta cuando asumimos, le he pedido al subsecretario de Cultura y a todo el equipo que empecemos a trabajar en junio, julio, para la próxima fiesta. Tenemos un año muy cargado de actividades, hoy comentaba que se ha cerrado una carrera que es muy importante para nosotros, que es el cruce, aproximadamente 3.000 corredores, el 40% son extranjeros, y ahora el 21 y 22 de marzo tenemos el Mundial de Motocross, quinto año consecutivo elegido el mejor circuito del mundo, o sea que bueno, esperamos a toda la gente a que venga a disfrutar y que venga a relajarse y a descansar a Villa Langostura.